Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía. De manera cariñosa, respetuosa, los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. El día de hoy tengo la gran oportunidad de poder platicar con un hombre que se llama Benito, pero no se llama Benito. Que pertenece a un grupo que son los hermanos Castro, y no es hermano de los hermanos Castro. Después, él se hace muy famoso con el quinquín de la playa, y no es de la playa. Y después, por tener una hija chaparrita, que le decía papiringo, y tampoco es el papá de esa señora. A él tuvo la suerte de tener un gran amigo, y tuvo la desgracia que a ese gran amigo lo asesinaran. Y hablo de Paco Stale. La vida le ha puesto pruebas, y él las ha superado todas y cada una de ellas. A sus 67 años de edad, es uno de los comediantes, músicos, productores y compositores más respetados de este país. Y yo me pongo de pie cuando saludo a mi amigo Benito Castro. Benito, le doy un beso. Yo te doy un abrazo y gracias por eso. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a tu casa. Gracias, así me has hecho sentir, así me has hecho sentir, y lo que me has dicho me ha emocionado al punto de casi el nudo en la gargata. Gracias. ¿Cómo estás, querido Benito? Gracias por acompañarnos. Hoy empezamos por el principio, ¿te parece? Claro que sí. ¿5 de junio naces? De 1946, hijo de Arturo Castro, el bigotón, que fuera pareja de Mario Caballero con un número que se llamaban Los Quícaros. Ajá. Muere Mario Caballero, se hace Arturo el bigotón Castro como actor, y a mí me pone su nombre, a Dios gracias. Pero ya existe Arturo Castro Muñoz, de Los Panchitos, y que es mayor que yo por siete años. Entonces, se da la oportunidad en mi vida, por azares del destino, de participar en Los Hermanos Castro, mi sueño... No, pero espérate, es que vamos ya muy adelante. Ok, ok. Hijo de Arturo Castro y mamá... Rosabra Hernández, una mamá extraordinaria, muy chistosa, y una excelente pareja de mi padre. Dedicada al hogar. Al hogar exclusivamente. Un tiempo por seguirlo, enamorada de él, se hizo segunda tiple en el teatro. ¿Qué es segunda tiple, perdón? Las que salían a bailar. En Las Vegas les dicen ahora, antes eran segundas tiples, son lo que son las dancers. Ok. En Las Vegas, y las showgirls, que esas nada más salen aquí divinas, a caminar, y les prohíben moverse rápido para que ni suden. ¿De qué colonia naciste, Benito? Tres veces la gloriosa Guerrero, en la calle de Galeana. Y me cambiaron a otra acá, más acá, que es la Álamos, ¿no? A los dos años, pero siempre clase media descarada. Oye, la colonia Guerrero, saludos a toda la colonia Guerrero y la colonia Guerrero. Por eso dije que... Era otro México y había que rifarse en las calles, Benito. Por supuesto, pero ahí estaba la zona de los teatros. Ahí estaba el Margo, que hoy conocemos como Blanquita. En toda esa zona de Santa María la Redonda de la Guerrero estaba el Folis Berger. Estaba el Teatro de la Ciudad, que en esos años se llamaba el Teatro Esperanza Iris. Está el Teatro de la Nación, que en esos años se llamaba el Teatro Lírico. Estaba aquel célebre Tívoli, que fue el primer burlesque que hubo en... Donde las señoras se quitaban la ropa. Pero no se quitaban todo, se dejaban unas charolitas aquí. Y así era. Ese era el desnudo de aquellos años, y había que ir con Cartilla. Oye, ¿y cuántos hermanos son ustedes? De mi padre y de mi madre somos tres. Mi hermana Anita, la mayor, mi hermana Virginia y tu servilleta. Mi tío Güero, que lo confunden con el otro Güero Castro, que Víctor Manuel... El Güero Castro, el Güero Castro, el Güero Castro. El Güero Castro, el Güero Castro. Yo siempre le dije tío, porque era compañero, era patiño como mi papá en los teatros. Él era del equipo de Clavillazo, mi papá era del equipo de Palillo. Y en muchas ocasiones de Borolas, aunque participó también, con todos los cómicos participó. ¿Qué época te tocó, eh? O sea... No sabes. ...entre los grandes. Estaba yo comentando con Humberto Elizondo ahorita por el Facebook. Y que Humberto, te mando un abrazo. Y Broder, jugábamos de escuincles, somos de la misma rodada. El hijo de Vitola. Ajá. Entonces, jugábamos en los teatros. Y hay una que acabo de poner, que me recordó un amigo de Palillo, que le dijo al Pirulí. Que ya sabes que Palillo siempre les estaba tirando a todo el mundo. Le dijo al Pirulí que... Este, dijo, es producto de una noche de ronda entre Vitola y Agustí Lara. Ajá. 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 Sí, claro, por supuesto, porque la primaria a la que asistí es la Escuela Presidente Miguel Alemán. El Vivi Hernández. Ajá. Cuando le preguntaban en las entrevistas que dónde había estudiado, volteaba y decía, en el alemán. Y volteaba y le decía yo, pero diles bien, nene, Escuela Presidente Miguel Alemán. Ajá. Y no se llaman alemán, obviamente. Exactamente, porque el Vivi siempre fue tirado acá a la High Society, ¿no? El caso es que ahí estudiamos, esa escuela no tenía patio de cemento, tenía patio de tierra. Y en el último año del sexenio de don Miguel Alemán, fíjate en la que te voy a platicar. ¿Cincuenta y tantos? Dos, 52. Yo no entraba todavía a la escuela, eso me lo platicaron mis hermanas. Fue a mi papá una fiesta a los pinos, de despedida para el licenciado Alemán. Y los panchitos, o sea, los hermanos Castro de Niños también fueron. Y el licenciado Alemán les dijo que pidieran lo que quisieran. Y todos se lanzaron pidiendo gasolinera, otros pidieron licencia para cabaret. O sea, se mancharon. A lo grande. Mi padre le pidió que pavimentara los patios, que pavimentaran los patios de la escuela, porque sus hijas se enfermaban mucho de... Anita, tu hermana. Mi hermana Anita y Vicky se enfermaban mucho porque comían los perones y los chicharrones afuera de la calle y estaba eso en Terregal y que no sé qué. A las dos semanas teníamos hasta auditorio. Y pavimentaron niño perdido desde Xola hasta la escuela. ¿Eras bueno en la escuela, Benito? No, papito lindo, fue un fracaso en mi vida entera. No aprobé ni palitos ni bolitas. ¿Hasta qué año estudiaste, Benito? Ay, mira, hasta qué año padecí, fue un padecimiento interno. Yo lo único que quería era estar en el teatro con mi papá. Me vine a cultivar ya de viejo, ya de adolescente, de adulto. ¿Acabaste la primaria? Sí. ¿La secundaria? Con simpatía, todo con simpatía, alegría, humor, buena risa y acá hay boletos para el teatro y ya sabrás. Y la libré, pues. ¿Y la secu? ¿Para qué te digo? Mira, desde la raíz cuadrada ya caminé. ¿Ya para qué te digo los que... ¿No estudiaste la secu, Benito? La cotorrié, Gustavo. O sea, pero sí fui. Me da vergüenza decir, me da vergüenza decir, sí fui, sí fui, pero no entré, como decía Resortes. Espérate, es que sí iba, sí estudiaba y de repente me echaba a andar y me adelantaba y ahí pasaba yo los exámenes, pero realmente mi vida estaba en los teatros. ¿Y qué secundaria fuiste, Benito? O sea, yo sí estudié con tu escuela. Empecé en la gloriosa, que además fue una bronca, hasta del secretario de Educación Pública llevé recomendación para que me diera el lugar en la secundaria 1, en Regina 111, que era la mejor secundaria, estaban los mejores maestros. Mi padre me consiguió una carta del maestro Torres Bodet. ¿De Jaime Torres Bodet? De Jaime Torres Bodet. Y cuando dijo el director de escuela, no hay recomendaciones, nada más ve a quién la manda, señor, le dijo mi madre. Y dijo así el viejo, ay, perdón, pásale por aquí. Claro. A los seis meses me estaban expulsando. Y después... Y después pudo hacer pagar a mi pobre padre colegiaturas vanas, y yo hacerme el oxiso, y terminé en una secundaria que era como semilla de maldad. ¿Cuál era? La tres meses gloriosa secundaria, cuando tengo carnal, ahí en la Isla Sigua, con la pura escoria. Con toda la bandota. Con todo el desperdicio de todas las escuelas, todo lo que no querían ahí lo... Y ahí acabaste la secu. Ahí acabé la secu, pero nunca fui a recoger el certificado, porque no pagué los últimos seis meses, me los gasté. O sea, no habría manera de que fuéramos a pasar por el certificado ahora. Sí existe la Secretaría de Educación Pública, pero ya para qué lo quiero. Como para qué quiero la cartilla, ya quién me la va a pedir. No, pues yo ahorita no. La día más pesadísima, estaba grabada en piedra. Oye, Benito, ¿y tu debut? ¿Teatral o tu debut en la comedia? ¿O tu debut musical? ¿A qué edad? ¿En dónde? ¿Cuándo? A los 10 años. En los 15 años de mi hermana fui al show. Hice el show. Y hacía yo las rutinas de todos los imitadores y cómicos de esa época. Piporro. ¿Lo traes ahí? ¿A Piporro lo traes ahí? ¿Viene contigo? No. No, no, viene contigo ahorita. No, el único que traigo permanente y perenemente es a don Jesús Martínez Rentería, más conocido como Palillo. Ese es el único que traigo. ¿Cuánto llevas haciéndolo, Benito? Él me vio hacerlo en el Apache 14 de Carmela y Rafael, pero no el de Insurgentes, sino uno que ellos construyeron para ellos. Ahí me vio Palillo hacer su imitación. Subió a mi camerino y me dijo, carajo, turis, porque nunca me dijo Benito, siempre me dijo turis, me has hecho recordar una de las rutinas más hermosas de mi vida, ya no me acordaba yo de esa, la que reza, la que ahora hago en Perfume de Gardena, que rezo. Ok, ¿puedo hacer un cachito después de una pequeña pausa comercial, mi querido Benito? Sí, claro. ¿Estamos con el turis? Estamos con mi querido Benito Castro. Ahorita le preguntaremos por qué esto de Benito siendo el Arturo. Y bueno, va a ser un viaje por la historia del entretenimiento, de los teatros, de la música, de la televisión y de la realidad de este país, que van de la mano, la vida de Benito con la vida contemporánea del espectáculo y este país, padrísima, así que no le cambia, regresamos. Gracias. Hermano, ¿qué habla tu compadre Jesús Martínez Rentería? ¿Cómo estás? Bien, serás el único. No, compadre, yo estoy mal y bien, mal de salud y bien jodido. Hasta ahorita conseguí un méndigo teléfono prestado para llamarte, porque con eso de qué hora todos son de tarjeta, y yo estoy en la lista del buro de crédito. Yo seguro que usted ha continuado del otro lado de la televisión, la presencia estelar de Benito Castro. ¿Cómo reza esa rutina de don Jesús Martínez Palillo? Es una rutina, es un rezo. Es una realidad. Es un rezo. Pero ¿hace cuántos años fue eso? Estaba yo niño, venía yo con mi papá, lo oía yo toda la noche. 55 años. Más. 58, 57. Yo iba al teatro con mi padre. Y México no ha cambiado, Benito, es lo mismo. Lo mismo que digo de los diputados y los senadores y todo. El otro día en Guatemala me dieron ovación de pie. En Guatemala, porque allá están igual, son igualitos. Entonces un día le fueron a preguntar a don Jesús, un periodista con una buena dosis de mala leche, ¿cuándo va a cambiar de sketch? Y volteó don Jesús y le dijo, cuando aquí en la esquina cambien, era la Cámara de Diputados, ahora la Asamblea de Representantes, ahí estaba la Cámara de Diputados, don Celes y Allende, cuando aquí en la esquina cambien el sketch, cambio yo, pero si siguen igual, ¿qué quieren que haga? Por supuesto. Oye, Benito, a los 10 años debutas, los 15 años de tu hermana, pero en una tabla teatral tu debut, ¿cuándo fue? Mira, importante realmente ya un debut formal, un día que le dio a Gualberto Patitis. Cantando. Cantando, con los hermanos Castro. En las fiestas, Gualberto siempre fue muy disciplinado. Pero venían, venían de los hermanos Castro, de una temporada triunfal en Las Vegas. En Las Vegas, y eran superestrellas. Estoy en lo correcto. Eran superestrellas aquí en México. ¿Tú no estuviste ahí? No. No, a mí me tocó hasta la inauguración del Cesar Palace, ellos debutaron creo que en el Thunderbird o en el Duns, Sahara, en alguno de esos viejos debutaron. Ellos, a ratito se pasaron y luego ya los hicieron estelares, porque trabajaban, empezaban a las 9 de la mañana y hacían cinco turnos de 45 minutos. Al momento en que falló un estelar de la noche y ya se habían dado cuenta del éxito de estos vatos a las 9 de la mañana, dijeron, pásenlos a estos en lugar del estelar y ya no se volvieron a mover del estelar. ¿Y en qué lugar estuvieron? Creo que esa historia, creo que Arturo es el que se la sabe bien, creo que fue en el Duns. O sea, pero tú debutas, 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 debutas. Él, Jalapa, Veracruz, te digo, yo en las fiestas, Gualberto, se iba temprano a dormir, siempre se cuidó. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha, por eso canta como canta. A los 80 años de edad, sí. A los 80 años de edad. No, no, pero lejos, lejos. Se iba a volver y no había primera voz para los Castro, para oír a los Castro en las fiestonas de los Gaspares Rivera Torres, Tecamachalco, acá, todo el fufu. El alto pedoaje. El altitísimo pedoaje. Entonces le digo al Arturo, yo me la sé. No es de juego, volteó y me dijo, no es de juego, es en serio. ¿Te la sabes? Sí, échale. ¿Y qué canto? Y se quedaron impresionados. No me acuerdo, inclusive cantaba yo de las gringas, de las que grabaron en el 60, que yo tenía 14 años cuando grabaron ese disco en el 59. Oye, ¿y cuánto tiempo, cuántos años estuviste con los Castro? He estado toda mi vida con los Castro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Enrique Muñiz, el cubo, baterista de algún grupo que se llamó El Clan? No sé si lo recuerdas, esos tipo brass como... En aquellos años era como si fuera el Tijuana brass, papá, 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 ok. Hicieron un grupazo y se fueron a Suiza, regresaron, trunfaron en Europa enorme y Kiko Campos me dijo, esa es una primera voz, esa es primera voz. Cantaba lo mismo que cantaba Gualberto, pero Gualberto lo cantaba con falsete y este lo cantaba con voz, con full voice, que le llaman los gringos. Esa era la primera voz del grupo de Arturo. Kiko Campos, que es igual, la información genética, o sea, viene de familia, el vato es un artista por... Está grueso, Kiko. Está grueso. Gran productor. En toda la excepción de la palabra. Y aparte tipazo y buen amigo y todo el mundo. Y entrado acá en el show y prendido para vender y regalar talento, bueno, para ese rollo. El Kiko. El Kiko, el Kiko y yo. Oye, y después de eso, ¿regresas con los Castro o qué pasa? Cuando se enferma Gualberto de hepatitis, mi tío Güero, papá de ellos, ya se había gastado una feria de un anticipo y no podía ir Gualberto al trabajo. Claro. Y entonces le dice, mi tío Güero, en paz descanse, le dice Arturo. Que vaya el Benito. No, que vaya el Turis. Todavía no me decían Benito. Pues que vaya el Turis y que suena muy bonito el grupo con él también. Papá, ¿cómo crees? La gente va a respingar. No, va a respingar nada. Llévalo. Vamos. Con el uniforme de Gualberto. Aquí me quedaban las mangas. Claro, porque es más, es mucho más chaparro. Claro, y los pantalones los traía yo como cantiflas, pero con todo de brinca. A la nalga, a la nalga. Me valió mal. Así salía a trabajar con todo el puño de la camisa por fuera así del smoking a las de acá. Pero desde ese momento me dieron mis 20 minutos en Los Castro. Ya me aventaba el Arturo a decir chistes. Ajá. Y hacer reír a la gente. Entonces, cuando venimos viajando de Jalapa a México, volteé a Arturo así, se me queda viendo, me pega en la pierna. Y me dice, nos vamos a aventar el patio, no voy a cancelar el patio. Me voy a echar las ocho semanas del patio contigo. ¿Galletas? Dije, pero con otro smoking. Pero uno que me quede. Pero uno que me quede, ¿no? No sean gachos. Me compraron mi smoking. Igual Berto se recuperó casualmente a las cuatro semanas. Ah, claro. Dijo, no, ¿a dónde vas, Caperucita? Ven para acá, ese hueso es mío. Ahí me quedé sin trabajo y ahí empezó mi vida. Oye, Benito, ¿por qué se pelean tanto los castros? Es muy conflictivos. Déjame hacer una pequeña pausa comercial. Regreso con esto. También regreso con algo que te da una tremenda fama, que es la parte de comedia tuya y aquellos personajes de Gozalacosteño. Es lo que antes está mal. Es el de la playa. Ye, ye. Ven, ahorita ya te la perdiste. Ya, me fregué, pero venimos. O sea, mi querido Benito Castro, en compañía de Cagasajo, ¿qué historia? Regresamos. Gracias, Goz, gracias. Cagasajo, ¿cómo la estamos pasando? Lo que no he preguntado hasta el momento es qué pasa con el lado afectivo, la onda personal, si se casó, no se casó, hijos, no hijos, chavas, no chavas. Oye, este... ¿Cuántas veces te has casado, Benito? Dos. La madre de mi hijo, Benito, y Débora, mi esposa, que me acompaña esta noche. Nada más dos veces me he casado en la vida y no he vivido con nadie más. Únicamente dos veces has amado. No, he amado muchas veces. No, tampoco voy a ser hipócrita. He amado muchas veces como cualquier ser humano, me he enamorado, me he desenamorado. Pero enamorarme y formar una pareja y una relación, nada más dos veces en mi vida. Mi primera mujer, la mamá de mi hijo, Karen, con la que llevamos una excelente relación, tanto Débora como yo, con ella en la actualidad. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Quién? ¿Tú? Yo mero tengo a Benito, que es el mayor, luego está Mari José, que vive en Italia, y mi hija Debbie. Hasta ahí llegó don Teofilito. Únicamente tres hijos. Únicamente tres hijos. Una no lleva mi apellido por circunstancias de la vida, pero... ¿Me quieres contar cuáles son las circunstancias o no? Porque la mamá se casó, yo estaba casado cuando cometí ese desliz, o esa irresponsabilidad. Y la mamá nunca me avisó hasta que ya se había casado con otro individuo que le dio el nombre a Mari José. Oye, ¿cómo decirlo? ¿Cómo llegar y decirle a la pareja? Nunca se lo dije. Ah, ok, vamos. Si decimos, si estamos del otro lado. Nunca se lo dije hasta que se enteró por azares del destino, pero ya mi mujer sabía que era yo de picos pardos. O sea, que nunca fui una perita en dulce. O sea, sí fui un hombre travieso, inquieto, y tuve muchos amores, sobre todo en esa época de mi vida. Hay otra época, donde ya comparto con Débora, donde yo verdaderamente le aterrizo al otro Benito Castro, y me dedico a crear a mi... A cuidar. A cuidar y crear mi verdadera, mi nueva pareja, mi vida y mi casa. ¿Cuánto llevan Débora y tú, Benito? Débora y yo tenemos ya 20, mami, 20. Benito, ¿cómo te descubres como comediante? Mira, desde niño tenía una cara muy chistosa. Tenía... Siempre mi estrabismo contribuyó a ese chiste de cara. Siempre desde niño. Es un problema de nacimiento que yo tengo de mi estrabismo. Primero lo tenía para dentro, luego se me fue. Total, que por eso no me dicen, a mí no soy el hijo desobediente, soy el ojo desobediente. Entonces... Entonces, escuincle era yo muy vaciado, era muy chistoso. Pero mira, te voy a platicar una que me traumó y que mi papá, que me hacía mucha broma de mi chiste de cara que tenía yo. Estábamos viendo un programa especial en Las Vegas con los hermanos Castro. Posteriormente nos llevaron a Acapulco, de Las Vegas a Acapulco, a hacer el show de esa noche. Pero el programa lo presentaron aquí en el Hotel María Isabel, en el salón de 2,500 personas. Y ahí estaba yo sentadito con mi papá. Y hay una toma donde estoy cantando, para netame que tú, Phoenix, salgo de la alberca. Y Roberto Portocarrero, en paz espante, me toma con un gran angular, el maldito. Y la carcajada de la gente fue hermosa. La gente se rió y yo me revolví así en la butaca de la incomodidad de esa edad de la que te crees galán. Y te sacan, te muestran tu realidad así abiertamente. Se ríe la gente y yo me hago así, me dice chiquito que día yo trágame tierra y se me acerca a mi papá. ¿Puedo decir la palabra? Puedes decir lo que tú quieras. Dice, p******, no sabes la fortuna que tienes en esa cara. Y aliviánate, p******, aliviánate. Que quieres ser galán, a medias, un galán mediocre, o prefieres ser eso que eres. Una cara expresiva. Una cara que ya la gente, nomás te ven y se ríen, ya que más quieres, güey. Claro, por supuesto. Y la vena y la chispa y todo lo que traes, a un lado eso es una bendición de Dios. Entonces un día me dijo, no puede ser Arturo, Arturito, el primo de Arturo Castro. Tienes que tener un nombre artístico propio. Me dijo Arturo. Y entonces me sugirió Benito. ¿Por qué? Porque mi padre nace el 21 de marzo. O nomás que Benito Juárez. O nomás que Benito Juárez. Y a él le decían de niño el Veno porque había nacido el 21 de marzo. No porque así dijera su acta de nacimiento. Raro. Pero le decían el Veno. Y a mí me decían el Veno y a mí se me hacía de naco. A ese grado llegaba mi estulticia y mi estupidez. ¿Y a partir de qué año eres Benito Castro, Benito Castro? En el, ay, que sería esto, en el 67, cuando entro con los hermanos Castro. No, ya fue en el 68, porque me compré mi primer Camaro. Luego, luego, con la primera feria, ya sabes, como india, yo digo, con el Camaro, Gabacho. Oye, Benito, ¿y cuándo debutas en la comedia en televisión? Yo me acuerdo de que de goza la costeña. Cuando termino, cuando terminan los escalos, nunca dejé la comedia. Siempre hice mis 20 minutos en los hermanos Castro. Y en Las Vegas, en inglés, también me sacaban en inglés. Y se reía la gente, ya nomás con el puro agente. Y se reía nomás con oírme hablar. No he tenido bronca con eso. Bueno, cuando termino con los hermanos Castro, me voy con... Porque hablas así buen inglés, hablas bien el inglés, pues. No, hablo como Tarzán. Aprendí ya con la gabacha, pero he aprendido más con Débora, porque ella sí es maestra de inglés y ahora me ha corregido la pronunciación. Yo nunca corregí a Karen, porque me hacía mucha gracia cómo hablaba el español mocho. Porque Karen es gringa, la primera mujer, la mamá de mi hijo, es norteamericana. Y yo nunca la corregí, porque me hacía mucha gracia oírla decir sus barrabasadas. Claro. Y ella tampoco me corrigió para descitar. Oye, Benito, y a ver. Y cuando... El primer gran éxito que tienes en la televisión es el... A Raúl Velasco se lo debo. A ese señor. ¿Me dejas ir a una pausa? Vámonos. Regreso y me lo cuentas. Vámonos. Porque a Velasco, a Raúl Velasco le debe el primer éxito en la televisión. Y tenemos que hablar, tenemos que tocar el tema Paco Stanley. También. Después hubo una gran unión Benito Castro y Paco Stanley. Y después, una gran separación. Decía que había celos de Benito Castro. ¿Por besares? Ay, no, a mí ni me gusta. Con esto, dice que a él ni le gusta. Con esto y más regresados, él es Benito Castro. Estamos en compañía de Benito Castro. No, a mí no me gusta besares, pero a mí no me gustaba. Oye, querido, querido Beno, el Quinquín. Ese. Qué personajazo ese, ¿no? Se lo debo a Raúl Velasco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Velasco? Mira, te platico, primeramente a la Quique Herrera Calles. Fíjate tú todo lo que aparece en este ajo. Trabajando en Veracruz, un carnaval, me encuentro la Quique que me conocía desde adolescente y se reía mucho conmigo. Y a la Quique yo le hacía el Quinquín, pero no era realmente el Quinquín el que le hacía. Yo le hacía una pintada costeña, pues, que hablaba, sí, pues. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, brody? ¿Qué hacían, amigo? Oye, qué bueno que te veo. Sácame, dé una duda. ¿Por qué esta playa se llama Playa de las Palmas? Debería de llamarse de las Palmeras, hay muchas, porque palmas no veo ninguna. ¿Estás viendo la primera, amigo? Éntrale con 25 pesos de la silla, brody. Me encuentro en la Quique Herrera Calles que venía con gente de Televisa muy pesada. Muy importante. Muy importante. ¿Qué estás haciendo? Le digo, estoy en tal lugar aquí trabajando con mi compadre Kiko, con Benito y Kiko. ¿Van a estar siempre en domingo? Le dije, no, Kiko. Este domingo es para las estrellas. Para las seguras. No, para las ratas de cover, le digo. No, en la noche yo me hago cargo y llega con los menos picudos al show. Entonces, nos ven trabajar, aquel vato y yo salimos, pero enjundiosos, y acabamos con el cuadro. Y ya yo hacía mi costeño, y ahí hacía unas rutinitas del quinquín. Ajá. Al otro día, se ven con Raúl Velasco ya para los preparativos de Siempre en Domingo, y le dice, oiga, Raúl, ya vio a unos muchachos que se llaman Benito y Kiko, que están aquí en un bar aquí a la vueltecita. No, señor, pues me extraña, porque de eso se trata siempre en Domingo, ¿no? De escautear, de buscar gente. Así es. Y ahí están en un parque, son unos monstruos, tienen que irlos a ver. A la semana siguiente estaba Raúl Velasco en las sillas, viéndonos trabajar a Kiko y a mí. Ajá. Y a partir... Del Fiesta American Reforma. Del Fiesta Palas, sí. Del Fiesta Palas, puede decir. Así era el Fiesta Palas. Ahí estaban las sillas, y estábamos Kiko y yo triunfando. Y entonces, le dice, este, empiezan a hacer planes de que un programa... Yo ya quería volar solo, mi padre me había insistido mucho en la vida. Vigito, ¿por qué parejas? ¿Por qué los hermanos Castro? ¿Por qué grupos? Pues ya, tente fe, ya lánzate tú solito, papá. Y las águilas vuelan solas. Ya, mi rey, ya está bien de que estés metido en medio de un ajo esperando a ver qué quieren hacer o qué no te dejan hacer. Claro. Y yo ya andaría ese rollo en mi cabeza. Y cuando me ofrecen esto con Kiko y Gloria Mayo, siempre en Domingo, yo me niego a hacerlo, porque les digo a mi compadre Kiko, ya compadrito, ya estuvo, ya me quiero volar solo. Entonces, me habla y me dice, ¿está listo el proyecto Gloria Mayo Benito? Y le dije, no, ese proyecto ya no está listo, porque ya no está Benito, si quieres háganlo con ellos. Claro. Y entonces me dan hasta un descolorno, pues qué lástima, dijimos, qué pasa, y yo me quedé muy triste. Al ratito suena el teléfono otra vez y era mi primo Beto del Bosque, que nos decimos primos desde antes de eso, porque él era socio de mi hermana Anita, Anita mi hermana siempre fue vendedora de publicidad en televisión y era de las picudas. Entonces, primito, ¿qué tiene que hacer? Le dije, nada más importante que hablar con usted, primo. Pues véngase porque se la tengo, se la tengo en bandeja. Raúl Velasco está muy molesto con Pulano, con Sultano, con Mengano, porque los hacen famosos aquí y al ratito le da la espalda y se van y no sé qué. Y Velasco tenía razón. Y quiere lanzarte a ti como la estrella de la comicidad para siempre en domingo. Quiere el quinquín, nos va a mandar a Acapulco a que grabemos las entradas y hagas unos sketchitos jugando ahí con los chavos y la mano. Y ocho minutos a la semana durante más de seis meses, no sé si fueron siete u ocho meses. Qué maravilla, ¿no? Un rato de vacilón con Benito Castro, ocho minutos a la semana. Y hacía yo el norteño, y hacía yo el quinquín, y hacía yo una bola de cosas. Y le hacía parodias y sacaba mis mopets. Un día me metí en una bronca porque canté con unos mopets. Parchis, chichis, parchis, chichis, una bola de mamilas que vinieron de Madrid. No, 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 la bronca. Oye, a ver, Benito, pero después, yo me acuerdo que estabas en programas voluntarios de Navarro. Caravilla, lloroso. Y Navarro ya no se llevaba con Velasco o estoy mal. Ahí fue la partida de jefa que me dieron en la vida porque yo no supe ahí, me pasó lo que a las pintaditas, la pintadita que se suicidó cuando supo que las demás cobraban. Estaba yo en la total lindeja. Yo pensaba que Televisa, dices, Televisa es una camiseta. Sí. ¿Me están pidiendo para la carabina voy? No, no, porque siempre en domingo era Ufarril en Televisa San Ángel. Y acá era Navarro. Acá era Navarro en Canal 2. Y a la hora que hice esa barrabasada de salir sin avisar en la carabina de Ambrosio, cometí la agresión más cruel, más injusta y de la que más me avergüenzo en la vida, con un señor que me había dado todo, Raúl Velasco. ¿Y nunca se lo pude decir a Velasco? Nunca se lo pude decir, nunca se lo pude decir. Pero lo he escrito, lo he reconocido varias veces como el gran error de mi vida. Sí, pero es que tú no lo sabías tampoco. No sabía yo. Y voy a cambiar ocho minutos en el programa más importante de la televisión mexicana por hacer dos minutos. El más importante de América Latina. De América Latina. Y voy a hacer dos minutos en la carabina de relleno ahí. Bueno, ya me tuve que aguantar en la carabina diez años porque dije, bueno, ahora no más falta que me quede como el perro de las dos tortas, ¿no? Mira, chamaco, que siempre me agarro de barco, está llorando, bro. Vénate, bro, y préstame la gorra, amigo. No te priegas. ¿Qué te pasa, bro? Bro, y hombre, espérate, te va a hacer daño. Ve para arriba, ve para arriba. ¿Dónde se conocen Stanley y tú, Benito? Mira, él me dijo un día que él estaba muy agradecido conmigo y que yo ni cuenta me había dado de lo que había yo hecho por él. Dije, ¿qué hice por ti? Ahí te va, me dijo. Un día estaba con los hermanos Castro triunfando en el Stellaris del Fiesta Palace. Estaba el salón lleno con todas las estelaridades, Silvia Pina, bla, 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 bla. Sí, la crema y nata del ambiente artístico. Sí. Arturo le da la lista y presenta a todos y pide aplauso para todos. Eran como 15 o más artistas. Y cuando termina, y yo lo veo que se sienta al pan, no le hago así. Digo, permíteme, permíteme. ¿Qué? Falta una persona muy importante que seguramente omitieron ahí en tu lista. El señor Paco Stanley, que está con Madaleno en el Club del Hogar. En el Club del Hogar. Y le dan un aplauso a Paco. Toda esa gente se levanta y dice, esa fue la noche de mi vida. Me viste la noche de mi vida. Y desde ahí me hablaba con mucho cariño y se reía mucho conmigo. Un día estaba yo grabando, le una voz a Alejandro Suárez en Televisa Sevilla, después de lo del temblor. Sí, porque, híjoles, cuando se cae Televisa Chapultepec, las producciones de Humberto Navarro, yo trabajaba en aquel entonces para el señor Humberto Navarro. Claro. Nos vamos a lo que era Protele Sevilla, en la colonia Álamos. No, Portales. Portales, perdón. En la calle de Sevilla y ahí se hace Televisa Sevilla. Sevilla y ahí se produce carabinas, se produce una bola de cosas ahí. Chiquilladas. Una bola de toda la barra cómica de Navarro, ahí salen de ahí. Bueno, un día estoy grabando con Alex una voz cantando y me estoy fumando un cigarro en el pasillo y me dice, ¿qué tienes? ¿Tienes cara? Le digo, es que estoy grabando a Alejandro Suárez y está totalmente sordo. Entonces, tengo que grabarlo frase por frase en diferentes canales. No había digitales en ese sector. ¿Quién está totalmente sordo, Suárez? ¡A Suárez cantando! Y yo los ponía a cantar parodias todas las semanas a él y a Loco, para un programa que se llamaba Solo para Locos. Y entonces, tenía yo que hacer las mezclas. ¿Cuánto talento, carajo? ¿Cuánto? O sea, estamos tocando pura vaca sagrada de este país. Pura vaca sagrada. No, perdón, amigo. Y entonces, ya armaba yo la canción, los que saben de consolas que están allá arriba, ustedes saben la bronca que es no digitalmente hacer esa mezcla. Ahora este, ahora el ocho, ahora esta fue la buena, ahora la otra. Y a la primera, tenía que salir de arriba bajo la mezcla. Bueno, le digo, estoy grabando a este güey, ya estoy desesperado, estoy agotado, de los dedos me salí a fumar un cigarro. Me dice, oye, amigo, Paco, oye, amigo, grábame a mí, ¿no? Hazme cantar, no seas así. Yo sé que tú has hecho cantar a todo mundo. Hazme cantar a mí, amigo. Y me la quedo viendo, por Dios, y le digo, a ver, cántame aquí en cortito algo. Como que la canción que quieras, la que te sepas de las serenadas, cántame aquí en cortito algo. Y me canta, perdón, vida de mi vida. Ajá, perdón. Empieza a cantar así. Digo, no, no, espérate. Digo, si al otro güey lo tengo que grabar frase por frase, a ti es letra por letra. Así se rió y luego me meto la madre. Claro. Pero primero la carcajada fue esa, de Paco, y luego me dijo, qué poca mierda de gente. ¿Y te fuiste a trabajar con él o qué? A la primera chance que tuvo, me mandó llamar un día a su oficina. A la colonia Roma. A la colonia Roma, sí, ahí. Iban a hacer un tenorio con este muchacho, José Luis Ugalde. Y yo toda la vida pensé que era él el que me estaba, porque con él hablé de suelo, con él hablé de todo. Y al final de la temporada me enteré que él no era, que nada más por tenerme ahí, en el reparto, él había hablado conmigo, porque él sabía que yo no quería trabajar con nadie, que no fuera una gente verdaderamente seria que me respondiera. Ok. Siempre les he sacado la vuelta a los empresarios de taquilla. Sí. ¿No? Esos que si no entra la gente no pagan. Entonces se aventaban el tenorio. Nos aventamos el tenorio. Y de ahí empezó el amor fraterno. Nunca tuve relaciones con él de tipo más íntimas. La verdad. ¿Íntimas? No. Fue lo primero que me preguntaron en el Ministerio Público. Ahorita llegamos a esa parte que es muy fuerte. Muy fuerte. Esa parte es muy fuerte. ¿Cuánto tiempo trabajaron juntos, Beno? Un chorro de años. Chuchu, ¿te acuerdas? ¿Cuántos eran? Pues diez, fácil. ¿Y por qué dejaron de trabajar? Con esto regresamos. Él es Benito Caso. Con esto venimos. Benito, ¿por qué dejaron de trabajar? Por borracho. Dale, ¿y tú? Por borracho. Él o tú. Yo. ¿Por borracho? Por borracho yo. ¿Por qué? Porque en una borrachera me fui de la lengua. Con algo que yo había escuchado que Paco me había confidenciado. Y en una borrachera estúpidamente lo dije. Y llegó a oídos de quien no tenía que llegar a oídos. Y el patrón dijo, no lo quiero por lo menos seis meses aquí. Entonces me mandaron a W, a Estrellas W. ¿Quién era el patrón? El señor Azcárraga Milmo. Don Emilio Azcárraga Milmo. Ok. Que era inflexible. Una vez que tomaba una decisión, no hubo poder. Recuerda que cada vez que Paco trató de defenderme, le dijo, Paco, no me insistas en ese asunto. Me hizo enojar mucho. Y hacer enojar a don Emilio Azcárraga Milmo, ya valías. ¿Para qué? Entonces. Mejor ni buscarle. Entonces dejaste trabajar con Paco. Dejó de trabajar en televisión con Paco y me voy a radio. A los programas de radio, de concurso y ahí me tienen un año y feria para que no me muriera yo de hambre y tuviera yo dinero y tuviera yo trabajo. Bendito Dios y la bonomía de Paco Stanley. Pero no fue por celos a nadie ni nadie. Y yo siempre tuve un lugar preponderante por encima de Paco, de Mario, de todos sus asesores, de todos. Yo siempre tuve derecho de picaporte y yo no me anunciaba, jamás me anunciaba. ¿Tú entrabas a la oficina? Yo entrabas por órdenes de él. El señor no, porque a la primera que me dijeron anunciase, le dije, no, dígale que cuando pueda hablar conmigo que me llame y me salí. Y dijo, no le vuelvan a hacer eso a Benito. A este no le vuelvan a hacer eso. Él entra directo a mi oficina y abre y es... Oye, y después Paco se va a TV Azteca. Se va a TV Azteca. Antes de que se fuera a TV Azteca, a mí me sale lo de la huereja. Oye, qué cosa tan maravillosa, qué mancuerna, Marielena, el papiringo. Y Manuel Rodríguez Ajenjo escribiendo. Estoy de acuerdo, es cierto. Y Javier López Chabelo produciendo. Entonces, qué éxito, qué tardes, qué maravillosa mancuerna de Marielena y de... y tuya. El papiringo. El papiringo. Mira, esa nació con Paco Staley. Esa pareja nació con Paco Staley. Marielena hacía en el Tenorio la brígida que no ha habido quien la haga mejor que ella. Nadie. 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 Ok, bueno. Entonces, vamos al siguiente Tenorio. Ahora sí ya producción de Paco. Me llama, me dice, quiero a Genjo aquí en este equipo de trabajo. No, creo que en ese todavía no entró Paco. El caso es que me dice, quiero que me ayudes a montar el Tenorio. Este sí va a ser producción mía. Y vamos a calentarlo presentando en el programa un día por semana a cada uno de los actores cómicos que van a intervenir. El Tata, el Flaco Ibáñez, Marielena Saldaña, bla, 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 bla. Volvemos a los grandes. O sea, volvemos a los grandes. Pues sí, pero la única que la hizo fue Marielena. La invito a la oficina para que vaya a hacer un programa y le dice a Genjo. Pero, ¿qué hago, señora Genjo? ¿Quién me va a hacer de patiño? Y volteé a Genjo y me ve y me dijo, pues aquí, Benito. Pero, ¿cómo? Ah, pues hágale que es su tío. No, que sea mi papá. Órale, que sea su papá. Y yo me quedo así y le digo, pero, ¿cómo lo hago? ¡Ay! Haga la imitación de su primo Arturo. ¿Cómo es Arturo Castro como papá con sus hijos? Hágalo. Esa imitación que me hace que le hacía mucha gracia a Genjo, que le hacía yo a Arturo. ¡Denis! ¡Deja ahí! ¡Michel! Mientras estaba escribiendo arreglos musicales con siete squicles pasándolo por abajo. Entonces, ese papiringo fue. Agarré a Arturo, le hice el papiringo y ella me puso el papiringo desde el primer día. Y fue así, ¡pum! Vale. ¡Ay, ya sí! Le voy a hablar a tu madre, que te pase a recoger aquí a la glorieta del parque. Porque si te llevo hasta su casa, no voy a llegar. Mi mami no va a estar. No contesta. Le digo que mi mami no iba a estar, pues, ¿qué no ves que se lo fue a Valle de Bravo y regresó a Arturo en la noche? Así es que tu mamá anda en Valle de Bravo. Sí, se fue con el Juancho. ¿Con el Juancho? ¿Quién es ese? Ah, el Juancho se lo llama Juan José, pero mi mamá le dice Juancho porque es su amigo. Así es que tu mamá y el Juancho, ese son amigos, qué bien. Sí, sí, son amigos de Amentis porque de Arevis son novios. Mira, tu madre puede hacer lo que le plazca. Ya casi tenemos un año divorciados. Qué barbaridad. No voy a tener más remedio que llevarte conmigo a la oficina. Ah, ya sé, te voy a dejar encargada con Rosita. Rosita, Rosita, ¿es tú de mi bar? Rosita es mi secretaria. De Amentis o de Arevis. Te has preguntado seguramente, y que te has respondido, ¿por qué asesinaron a Paco Staley? Es un asunto muy complicado. Es muy complicado. Las autoridades no lo saben. Es muy complicado porque todo camina en función de teorías y de experiencias y de cosas que vieron. Yo ya no las viví, yo ya tenía un año y medio fuera totalmente del equipo de Paco Staley. Lo que yo supe fue lo mismo que oyeron todos los demás. Ahora, lo que en mi visita al Ministerio Público... Te preguntó si había sido amante de Paco Staley. Que si tenía yo relaciones sexuales con Paco Staley. ¿A dónde los va a llevar eso? ¿Qué clase de investigadores son ustedes? ¿Qué piensan de veras que esto es un crimen pasional? Por Dios santo. Aquí lo que yo supuse desde un principio, y lo sabe mi mujer, fue por una vieja. Pensé. ¿Ya ves a cuántos se han matado? Claro. Por celos. ¿Cuántos se han llevado? Sí, señor. Advertidos. Yo pensé, yo pensé que pudo haber sido por ahí. Lo único que me niego a aceptar es que Paco haya sido narcotraficante. No. Tenía la más méndiga necesidad de meterse en ese rollo para el dinero que ganaba. ¿Sabes lo que ganaba Paco? Ahora lo puedo decir porque ya está muerto y ya no lo puede joder Hacienda. Pero Paco, cada mención en el programa de televisión eran 60 mil pesos, Gustavo Adolfo. Se echaba cinco diarias. Y cuando te preguntaron a ti, ¿no te llevaban por el mundo de las drogas durante ese interrogatorio? Por supuesto. Pero como yo nunca he negado mis debilidades en la vida, yo no tengo secretos para nadie. Y tampoco eso me hace narco ni me hace delincuente. He tenido épocas de recaimiento, he tenido otras que por salud me he tenido que retirar. Por ejemplo, con Paco tuve que dejar de tomar. Durante dos años y medio, mi esposa es testigo, me aumentó el hígado, dos puntos el tamaño de mi hígado. Y la última que me dijo el doctor fue, estás a punto de una cirrosis. Si le digo, ¿puedo tomar una cervecita en la comida? Me dice, no entiendes que ni loción en la cara. O sea, ¿qué parte del hígado no puedes tomar? Tomarte, pero no puedes ponerte loción, no te puedes poner loción en la cara. Tienes que ponerte crema después de afeitarte y tan, tan. La loción te la pones sobre la ropa, no te la pongas ya tú. Para que no absorba tu organismo, nada de alcohol, está tu hígado de mírame y no me toques. Dos años y medio. Bueno, terminé los dos años y medio y ya realmente no tomo. Ya no me gusta tomar. Ahorita me acaban de quitar la vesícula, no me he tomado un trago de una cerveza, de un vino, de un lambruz, nada, nada. De una sidrita. Nada. No puedo. De un rompopito. Me tengo que cuidar, me tengo que cuidar, tengo una responsabilidad todavía con mi hija. No, Benito, no nada más con tu hija. Tienes una responsabilidad con tu familia y tienes una responsabilidad con el entretenimiento y tienes la responsabilidad de transmitir esta cultura que a lo largo de 60 años que llevas en este negocio la has sabido llevar. Así que cuídate, por favor. Gracias. Que queremos mucho Benito. Y eres bien correspondido. Y mucho tú y Castro para siempre. Para muchos años. Y eres bien, bien, bien correspondido. Gracias, Benito. Te quiero mucho. Y gracias. Aquí he sido. Él es Benito Castro y yo soy Gustavo Adolfo Infantes. Y Dios nos presta vida y usted nos presta su presencia la próxima semana en el mismo horario. Oye, gracias. Qué generoso eres. Mismo horario, mismo canal que nosotros en compañía de. Gracias, buenas noches. Buenas noches, señor. Gracias. Gracias.